Me parece fundamental destacar la presentación del plan integral de residuos sólidos urbanos para nuestra ciudad, en ese sentido el acompañamiento de distintos proyectos de ordenanza que transversaliza a toda la comunidad y que tiene que ver ni más ni menos que con un cambio de paradigma en este sentido, que tiene que ver también con la inclusión de los sectores que están trabajando actualmente allí, la rediscusión del contrato, la aplicación de promotoras ambientales, así también el convenio con el Ejército y lo que tiene que ver con los neumáticos fuera de uso. Todo ese compendio normativo lo vamos a discutir desde la próxima semana en el Consejo Municipal. Es un trabajo normativo muy interesante, muy minucioso, que desglosa todas y cada una de las características de los residuos y los regula la ciudad de Villa Constitución, que es algo inédito y creo que es algo que nosotros estábamos esperando fuertemente en ese sentido. Por otro lado, nosotros habíamos presentado también la adhesión a la ley de la campaña nacional de los pacientes recuperados de COVID en cuanto a la donación de plasma. Bueno, hoy a nivel nacional ya se convirtió en ley, así que se crea un registro, se hace un reconocimiento y se pone en valor la solidaridad para destacar a todos aquellos pacientes recuperados de COVID que deseen donar plasma. En ese sentido también, bueno, yo hice mención respecto de la reestructuración de la deuda, el acuerdo con los acreedores y también el lanzamiento del programa Procrear. Dos cuestiones fundamentales, no crecer a costa del hambre de la gente, que es algo que Alberto Fernández prometió en campaña, que el frente de todos que está gobernando la Argentina lo está llevando a cabo, y por otro lado el lanzamiento del programa Procrear, que me parece que es una medida económica, social, de inclusión y de equidad que va a reactivar la economía pospandemia. Dos decisiones estratégicas en el marco de una crisis sanitaria y también que ha parado la economía. Cacho, por último, ¿cómo continúa tu actividad en lo que tiene que ver con el bloque y el interbloque? Bueno, nosotros venimos trabajando, tenemos preparados por supuesto proyectos para los próximos meses que nos quedan de sesiones, tenemos la agenda de recorrido que retomamos, bueno, la verdad que con muchas actividades y como estamos siempre en contacto con la comunidad.